La Feria de Teatro de Castilla y León llega a su fin. Durante cinco días se ha podido disfrutar de 46 espectáculos que han vuelto a demostrar que esta es una cita imprescindible para el público y los profesionales de las artes escénicas. Y es que alrededor de 700 agentes del sector, entre compañías, programadores o distribuidores, han llegado esta semana a Ciudad Rodrigo. Los espectáculos han sido de gran calidad y tanto compañías como los propios programadores o los propios compradores de este mercado nos dicen que se llevan ya cosas cerradas, cosas hechas, y cosas que van a incorporar en sus programaciones y sus redes. Con lo cual el objetivo primordial, que es que se produzca ese intercambio comercial, se está produciendo y eso nos hace sentir tranquilos en cuanto a la selección que hemos realizado. Una feria que también respalda el público. 35.000 espectadores han llenado las calles y las salas de Ciudad Rodrigo. El público se ha liado fiel, es cómplice de que este milagro se realiza aquí en el oeste, en la periferia, y la verdad es que gracias a que el público respalda siempre todo lo que son las programaciones de calle y de sala pues podemos disfrutar. Hemos tenido muy buen tiempo, eso quiere decir que el público ha arropado todo lo que se ha hecho al aire libre de forma masiva, ha habido un ambiente extraordinario en la ciudad y lo que es más difícil aún, casi hemos agotado el 100% de la venta de entradas. Y con este gran éxito se despide esta 22ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León hasta el próximo año. La Feria de Teatro de Castilla y León